de los restos de Bionce Jazmín Amaya Cortés en emisión en Texas, luego de que fuera hallado su cuerpo en el municipio de China, en Nuevo León, tras cinco días desaparecida. La línea de investigación que cobró fuerza es que Bionce viajaba en una camioneta junto con unos amigos y estaban echando arrancones y derrapes y que salió volando por la camioneta por estos movimientos.